¿Por qué me atormentas? ¿Por qué me molestas? Yo no quiero cuentas con nadie que no sepa ni siquiera lo que quiere Por eso estoy alerta, echándote el ojo Eres un chupasangre como los piojos No me intentes convencer con tus hazañas y mitos Te he visto venir de lejos borde como de Niro Porque no te piras o te pegas un tiro No me cuentes más mentiras, de la torcha se te estira No me cuentes más mentiras, de la torcha se te estira Y ahora, lárgate, ya tuve bastante Es alucinante lo que tengas a cansarme Ya me hablaron de tu fama, de tus velozas tramas Por delante me sonríes, por detrás me apuñalas Miserable, poca cosa No te vea yo graciándome más, ya no sabes a qué me quiero Recuerda no No me cuentes más mentiras, de tus velozas No me cuentes más me lloran Tampoco al fuck Tampoco al mío Rainbow, warrior Rainbow, rainbow warrior Lord, I am a rainbow Warrior, warrior vlog Yeah, yeah Whoa, whoa Them fuzz and them pies Silly hypocrites Well, them won't unite They die See, they fight the competition What do them do? It's an impossible mission by the law Contraquent with her We can have out those dirty works We can have out those dirty works Rainbow, warrior Rainbow, rainbow warrior Lord, I am a rainbow Warrior, warrior vlog And so I say When I'm burping down in Bambela I just keep my eyes open When I'm burping through the dead run down I just keep my love En the heat of the fire And so I keep my eyes open No, I just keep my eyes open I just keep my eyes open And so I keep my eyes open At all the stuff Feelin' so smart In the的afé Let's go What's going on? Apa- What do you think you're putting? What do you think you're putting here? ¿Alcohol? ¿No me regalaste eso a mi? No ¿Qué es esa vara? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Chito, yo lo que quiero es hacerme un Daikiri Válo, vea donde está goteando ¿Qué es gordo? Jugo de fresa Vea aquí Aquí vea un juguito, un gordelo Tairraja Con alcoholito Ahora parece un bomba ¿Y qué pasa aquí en Chito? En la ruanita Viene humilde Viene humilde Viene humilde Viene humilde Viene humilde Viene humilde Una cosita bonita, se gano el puponcito ¿Qué le van a echar al bichito? Se llama pupon de melón Oye, regaleme ese pupon de melón Pupon está pero es bueno Sua, 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 despacito Me regalé un poquito ese pupon de melón Ay, este es muy gordo Un poquititico No ¿Para dónde lo estás botando? Ahí no me lo he hecho ¿Qué pasa Charly? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué guapo se ve con esos aros anaranjados El otro morado Qué loco Charly con dos y medio Así es Qué guapo Ya como yo Ay y I We'll never fight down With anything created By the most of that And this is marxuana There was a plant created like that Some say double наверное One But another many Both Around that thing Are you crazy Are you crazy ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dem can't stop, dem fallando Nunca apagarán el fuego de esta llama Este fuego es de verdad, este fuego sana Dem can't stop, dem fallando Nunca apagarán el fuego de esta llama Este fuego es de verdad, este fuego sana No puedo aceptar que gente con envidia trate de hablar mal Y traten de estropear mi brite Gente con mala intención Sin sentimientos, gente sin corazón Tanto tiempo he esperado, muchas veces he callado Pero ahora todo es diferente Se dedico a esa canción En tus falsos planes pasó mi inspiración Hola, de amor, me try to be this respect Last time, man, we found the man in Dallas, México Dear chatty man, we found the man in the street Dem can't miss our haters Can't stop, dem fallando Nunca apagarán el fuego de esta llama Este fuego es de verdad, este fuego sana Hola, de amor, me try to be this respect Hola, de amor, me try to be this respect Hey, I wish you were here with me Walking on the beach Walking on the beach Walking on the beach in Hawaii Playing on the golden sand Looking at the ocean I don't understand Love is like the pulpit sea And I wish you were here with me And I wish you were here with me On the beach in Hawaii Since you've been gone away I think about you every day Don't you know I miss you much And you know I need your touch And you know I need your touch I'm on a rocky cliff Oh, I wish you were here with me I wish you were here with me On the beach in Hawaii I wish you were here with me 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 Hey, a little kakalolo And I say, my God Ujjayi breathing To get the real feeling You'll keep on letting you know You'll keep on letting you know